Vamos con el tema también que nos ha ocupado todo el mes de diciembre, el tema de Anabel Hernández. Anabel Hernández, este problema, este libro que ha generado una cantidad de declaraciones en su contra, pero otras a favor, pero vaya, es todo un tema. Y hace un poco que ella dio una entrevista donde decía que el tema de la política o el espectáculo relacionado con personajes del narco no es nuevo. La gente se asusta o se impacta cuando escuchan, por ejemplo, que Enrique Peña Nieto tenía reuniones con algunos narcotraficantes y en esas reuniones estaba Joan Sebastián y estaba el Chapo y que entonces todo el mundo dice, wow, como Peña Nieto, ¿no? Pero según la misma Anabel Hernández, ella lo que dice es, esto no es nuevo. Y ella dice, José López Portillo se iba y se drogaba con los narcos. Y también dice, y tampoco es nuevo en el espectáculo porque hoy es Galilea, pero hace años era Lucha Villa, ¿no? Así lo dice. Sí, sí, claro. Y es cierto, o sea, siempre toda la vida ha existido este vínculo y de hecho, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que en los ochentas se inventó porque fue un invento y se demostró y bueno, se desligó por completo en el tema a Lucía Méndez y a Yuri, ¿no? Con Narcosatánicos. Uy, en los ochentas. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Que después del extraño retorno de Diana Salazar, surgen estas versiones de que estas dos mujeres estaban con... Y Juan Gabriel y un montón más. Pero luego ya, este, ellos lo desmintieron, ¿no? Todos lo desmintieron. Todos lo desmintieron y según dicen, la misma Lucía Méndez ha dicho, ¿no? O sea, ella llegó a llorar cuando la noticia salió. O sea, digamos que la Galilea de los ochentas fue Lucía Méndez, nomás que no existían las redes sociales, pero ella lloró cuando se publicó el tema. Ella sufrió con la publicación de que estaba relacionada con los narcosatánicos. Yo creo que fue del escándalo, uno de los escándalos más fuertes de la farándula de los ochentas, ¿no? Sí. Involucraron a los más importantes, Juan Gabriel y Lucía Méndez. Ernesto Alonso, ¿no? Creo que también por el maleficio. Por el maleficio. Todos los que habían hecho algo así medio... Y luego decían que la canción de querida de Juan Gabriel era una... No sé qué simbolismo tenía ahí medio raro. Y que las de Yuri... Bueno, a todos los que les encontraron, finalmente se demostró que no era cierto. Y hasta Sara Aldrete, la sacerdotisa, o no me acuerdo cómo le decían... Que, por cierto, ahí estuvo Jocelyn con ella, dicen. Ajá. Ah, es cierto, ¿verdad? Ella desmintió toditito, dijo, no, yo nunca vi a ellos. Exacto, y ahí fue cuando el chisme paró. Ajá. Y se acabó. Pero digamos que sí, que la Galilea Montijo... Que Alfredo Palacios... Alfredo Palacios. La Galilea Montijo de los ochentas fue Lucía Méndez, la más afectada, ¿no? Sí. Que ya lo dijimos ayer, o sea, Galilea Montijo súper mal asesorada porque solo se le menciona en un párrafo, ¿no? Y es realmente el motivo por el cual este libro se vende como pan caliente. Entonces, bueno, Alejandra Ábalos, por ejemplo, acaba de declarar también que es casi seguro que todo el mundo en el espectáculo, que todos los cantantes, que todos los actores hayan estado en algún momento involucrados con el narco. ¡Todos! Pues se me hace demasiado exagerado. Generaliza. Se me hace demasiado exagerado. Generaliza. Alejandra Ábalos está generalizando. Para que ella sí, por lo que entendemos, ¿no? Sí. Exactamente. Niurka también acaba de declarar que a ella también tuvo trato con un narco que era su fan, ¿no? Que era su fan y que tuvo un acercamiento. Tal vez por eso la empatía con... Con Galilea. Con Galilea, ¿no? Que a lo mejor no queriendo, no queriendo, pero la misma Niurka está teniendo empatía con Inel Conde, ¿no? Pues sí. Y Niurka acaba de declarar que ella va a demandar a Anabel Hernández, fíjense nada más, la va a demandar en Estados Unidos y México. Fíjate nada más. En Estados Unidos y México. Por partida doble. Sí. Que sus abogados ya lo están viendo, es lo que dice el bombón asesino. Y ella sí tiene un capítulo. Y creo que es un capítulo largo. O sea, ya lo vimos la semana... Pues aquí tenemos el libro, este, la semana pasada que analizamos este libro, pues es uno de los capítulos más largos, más largo que el de Alicia Machado. O sea, el del bombón asesino. Está muy fuerte. De hecho, dentro del capítulo de Ninel Conde es donde se menciona a Galilea. Porque es... Que andaron con el mismo, ¿no? Con los Beltrán. Con el Beltrán Leiva. Yes. Exacto. Y, pues, Lin May sigue también en contra del libro. Dice que en el medio, pues, no... Entre colegas no deben de atacarse. Pero bueno, a lo mejor Lin May no ha entendido que Anabel Hernández no tiene nada que ver así con el espectáculo. De hecho, le hace el desdén a la farándula a Fuchi, Fuchi Kaka, porque el otro día la quieren entrevistar y corrió. Entonces, ella no tiene mucho que ver. O sea, yo creo que ahí el dato lo tiene mal Lin May, ¿no? Y también, hablando del libro, pues, resulta que hay una declaración en contra de Anabel Hernández que viene de otra gran escritora que es San Juana Martínez. Dijo, no hay una sola prueba en el libro de Anabel Hernández. La directora de Notimex criticó el nuevo libro, Emma y las señoras del narco. Y, pues, este es un gran enfrentamiento, ¿eh? La directora aseguró que la que acusa debe de probar. Así lo compartió a través del periódico El Universal, en la que Anabel revela que sabe más de otras actrices. Y, bueno, pues, la escritora San Juana Martínez dice, si tienes este tema, muestra las pruebas, porque en tu libro no hay ni una. Que también he escrito muchos libros muy controversiales, ¿no? Soy la dueña. Ajá. Soy la dueña, se llama. Sí, soy la dueña donde habla de la gaviota. Sí, ese lo tengo yo. No es que lo tengo en la casa. Se venden niños, a qué fuerte, la frontera del narco, la cara oculta del Vaticano, ¿ok? Sí, también tiene libros muy diferentes. Tócate más fuerte, es esta mujer. Pero ahora se fue en contra de Anabel Hernández. Entonces, bueno, pues, ahora ya está poniendo en la mesa la duda razonable de si Anabel Hernández miente o no, es mentirosa o no. Pues, me parece que lo que publicó San Juana Martínez a través de Notimex, pues, está despotricando en contra de su colega, ¿no? Está remitiendo en contra de su colega, prácticamente está poniendo en tela de juicio su honorabilidad y su credibilidad como autora. Bueno, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte tema. Bueno, tenemos encuesta, dice 86% que ni regalado. ¿Y cómo ha dado esta encuesta, Alex, 1349? Muchísimos, muchísimos comentarios. 4% ya subió, pagaría mil pesos. Ok. 3% 100, 8%, un peso, 85, pero ni regalado, mi Laurita. Bueno, pues, ahí está, los temas del día, de verdad, son temas muy controversiales.